A la UCI, ubicado en la provincia de Chimborazo, festeja sus 195 años de cantonización. Juegos tradicionales, música y baile son varios de los atractivos que invitan a visitar este fin de semana este canto. Veamos. Desde que uno llega a la UCI, ya siente la calidez y amabilidad de su gente. La alegría es un don que a simple vista los caracteriza. Vengan a este tiempo, en este tiempo encuentran paz, tranquilidad, labor, felicidad y los vamos a pasar de lo mejor. Este canton durante un mes de incurso se encuentra festejando sus fiestas, denominadas San Petrinas en honor a su santo patrón. Para tal efecto, sus autoridades han desarrollado toda una serie de eventos conmemorativos y de distracción. Están programados actos deportivos, actos culturales, actos en honor al chagra, en honor al campesino, la feria agropecuaria. Nosotros tenemos aquí un concurso de lazo, el desfile de la chagra bonita, la tranca loca, barriles. Dentro de esto también nos faltan los coches de madera, que de década en década han ido modificando su estructura y sistema, hasta transformarse en versiones similares a los de la Fórmula 1. Eventos como estos son disfrutados en familia. Es algo tradicional del pueblo, algo que toda la gente puede disfrutar en familia. Hay actividades para adultos, para niños, y la alegría que se vive en todas estas semanas. Además, sus moradores nos cuentan que de los eventos que han perdurado dentro de las tradiciones a lauceñas, están los toros populares. Tiene todo, bailes, comparsas, destiles, y lo especial, los toros, ¿eh? Todos de pueblo, donde todo el mundo disfrutamos, sacándonos de un lance. En total son 10 días de fiesta que vive año a año el Cantón Alaucí. En esta ocasión iniciaron el 21 de junio. Culminarán el 1 de junio. Te invito a propios y extraños que disfruten de esta hermosa tradición y cultura que tiene que ofrecer mi hermoso Alaucí. Si no tenía planificada actividad alguna para este fin de semana, ya sabe. En Alaucí podrá hasta este próximo sábado disfrutar de sus fiestas, informó Javier Rosero. Muy bien, perfecto. Y entonces, listo está todo. Las maletas para irnos para Alaucí. Dirá las petacas. Las petacas. Claro, claro que sí. Todo listo, todo listo. Todos preparados para irnos a Alaucí y festejar con ellos, ¿verdad? Tanta alegría, tanto entusiasmo. Juegos, cultura, folclor, tradiciones, gastronomía. Qué lindo, oiga. Aquí lo tenemos todo. Definitivamente estamos muy bendecidos porque vivimos en una geografía privilegiada. Qué maravilla. Es extraordinario todo lo que tenemos.